Música Buenas a todos, por fin estamos de nuevo con las creaciones de WWE 2K15 Y bueno, os quería decir que no he arreglado todavía la Play Ni la voy a arreglar Estoy jugando a este juego porque me lo he comprado digital Y bueno, quería deciros también que las creaciones van a cambiar Cuando yo suba, por ejemplo voy a subir este vídeo hoy, espero que hoy Y el luchador o la leyenda o el que sea, el que tenga, el que haya sido más comentado Por ejemplo me decís, pues queremos, no sé, a Sabu mismo Sabu me lo ponen 20 personas, pues yo cuando lo vea, el día siguiente, pues haré a ese luchador Y lo subiré cuando pueda, porque ahora con los estudios y eso no voy a tener tampoco mucho tiempo Pero bueno, deciros que eso, que no va de orden, no sé, como me da igual, vosotros pondréis al luchador que queráis Y el que más se repita, pues el que yo haré Y bueno, espero que haya entendido Y bueno, pues vamos ya con Braun Strowman, vale Lo vamos a crear, empezamos por, bueno, con el modelo 1 Piel, textura y color, le pondremos el número 2 Color X14 y 98 Luminosidad 178 y transparencia 0 Envejecimiento se lo vamos a poner al 18 Nos vamos a pelo, superestar El número 55, color X20 y 150 Luminosidad 41 Longitud 47 Caras, ojos, tipos de ojos, el número 1 De color marrón, vale Y colores de muestra, este marrón Y se lo bajaréis la luminosidad a 75 Y le daréis a aceptar Después, pestañas, le dejaréis la número 1 Y cejas, le pondréis la número 23 Dientes, el número 1 Forma Cabeza, altura 48, anchura 42, profundidad 20 Cráneo, tamaño menos 54 Altura menos 32, anchura 31, profundidad menos 41 Frente, tamaño 100, altura 96, anchura 24, profundidad 0 Cejas, eje Y menos 100, grosor menos 26, profundidad 38, ángulo menos 54 Ojo, tamaño menos 8, altura 11, anchura menos 67, eje Y 53, eje X 58, profundidad 56, ángulo menos 17 Nariz, tamaño menos 16, altura menos 100, anchura menos 32, longitud menos 100, altura fosa nasal menos 20, anchura fosa nasal menos 24, profundidad menos 34 y ángulo 40 Mejilla, tamaño menos 8, eje Y menos 58, eje X 66, profundidad menos 36, boca, altura 100, grosor menos 100, anchura menos 100, profundidad 20, labio superior 22, labio inferior menos 16 y ángulo menos 33 Mandíbula, altura 86, altura 86, altura 86, anchura 76, profundidad 100, profundidad 100, perfil 48, línea superior 100, grosor 100 Y orejas, tamaño menos 46, ángulo 10, ángulo 20, forma menos 100 Saldremos, nos iremos, ahora a vello facial, vale Y aquí, os lo voy a decir, vale Ponemos, primero, la perilla número 20 Color X16, Y147, luminosidad 33 Luego, patillas, número 13 Color X17, Y121, luminosidad 38 La plantilla, número 22 Color negro, vale, todo acero Y después, la patilla, número 14 Color X17, Y121, y luminosidad 38, vale, como la otra patilla Ahora nos iremos al cuerpo Altura, 203 centímetros Tamaño, el número 10 Y vamos a editar la forma Cuello, altura menos 52, anchura 8, profundidad 29 Pecho, altura 19, anchura 88, profundidad 47, ángulo menos 100 Trapecio, longitud 64, anchura 17, profundidad 39 Hombros, altura 15, anchura 56, profundidad 21 Abdomen, altura menos 5, anchura 83, profundidad 76 Cintura, anchura 82, profundidad 55 Brazos, brazos, longitud 12 Bices, anchura menos 6, profundidad 6 Y antebrazos, anchura 15, profundidad 10 Mano, lo dejamos como viene Pierna, 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 longitud 27 Muslo, anchura 49, profundidad 83 Y pantorrillas, anchura 33, profundidad 16 De aquí nos iremos a arte corporal Vale, arte corporal Tatuajes, brazo derecho Y le pondremos Primero El número 14 En el brazo derecho Color Negro pero luminosidad 36 Y transparencia 37 Y longitud 45 Y luego Le pondremos el tatuaje Número 34 ¿Vale? Color Negro ¿Vale? Luminosidad 35 Y transparencia 37 ¿Vale? Casi igual Y longitud Al 100 ¿Vale? Después En el brazo Izquierdo ¿Vale? Le pondréis Carácteres Y le pondréis Las letras góticas ¿Vale? Y como estáis viendo Cogeréis primero Una como si fuera La J ¿Vale? Esta letra ¿Vale? De la segunda Fila La tercera columna ¿Vale? La J Esa Y bueno Lo único que la tendréis que poner En el En el tríceps ¿Vale? Como estáis viendo aquí Es la del medio Es bastante Un poquito grande ¿Vale? Y color Negro Luminosidad 35 Transparencia 43 Después Después le pondremos La B ¿Vale? La que está al lado De la A Se la pondremos Y se la pondremos Debajo de la J ¿Vale? También más o menos Le pondremos El mismo tamaño Y transparencia Igual 46 ¿Vale? El mismo color Luminosidad 35 Y ya Lo último La letra Que falta Pues Vamos a ver Si me acuerdo Esta ¿Vale? Es la D No, no Mentira ¿Vale? Es la que está Abajo de la A ¿Vale? Perdonadme Perdonadme Pero no lo No veo bien No sé más o menos Cuáles son las letras Bueno Pues la que está Abajo de la A Se la ponemos igual ¿Vale? Más o menos Del mismo tamaño Y el color Como siempre Luminosidad 35 Transparencia 46 Y le damos Aceptar Y el El diseño Que veis aquí Después Os lo Explicare ¿Vale? Nos vamos ya A ropa Parte superior Le tendremos Que poner Dos conjuntos Primero El conjunto Número 12 Color X0Y255 Luminosidad 16 Y después El conjunto Número 2 Y Del mismo Color Después Os vendré Abrazo Y muñeca Ambas Ambas Manos Y Le tendréis Que poner Número 10 Color Negro Luminosidad 21 Le puedo vender Ya Parte inferior Pantalones El número 29 El tercero ¿Vale? El que tiene Los dos Los dos Remangados ¿Vale? El pantalón Los dos piernas Remangadas Color Color Y color 2 X26 Y 189 Luminosidad 133 Y En logos Le vais a tener Que poner Las mariposas Estas ¿Vale? Las número 120 En diseño Para que parezca Que es de camuflaje Más o menos El pantalón ¿Vale? Ya que no se le puede poner Ningún diseño Del camuflaje O del otro ¿Vale? Pues le ponemos Esto Como vais a ver Si lo quito ¿Vale? Pues se Se queda así ¿Vale? Nosotros hasta arriba Del todo Y así queda Bastante bien ¿Vale? Y el color X26 90 Luminosidad 105 Hacemos Con una pierna Y con la otra ¿Vale? Después Con la figura 111 Se lo tendremos Que poner Arriba del cinturón ¿Vale? Porque si Si no le ponemos Nada ¿Vale? Se ve el pantalón Por encima del cinturón Pero si se lo ponemos ¿Vale? Se ve como si Estuviera La camiseta ¿Vale? Pues eso es lo que Tienes que hacer De color negro Le ponéis Dos ¿Vale? Y aquí Primero Antes de poner Estos otros diseños ¿Vale? Nos vamos a calzado El número 3 Color Color 1 negro Color 2 negro Color 3 negro Y color 4 negro ¿Vale? Para que solo se vean Los cordones esos blancos Y nos vamos a aceptar Y cinturones El número 8 Color 1 negro Luminosidad 21 Y color 2 igual Y bueno Una vez puesto ya Las botas ¿Vale? Os vendréis A pantalones Diseño ¿Vale? Las figuras Y entonces Y se lo tendréis que poner Abajo Como estáis viendo aquí ¿Vale? Para que no se vea Tanto el pantalón ¿Vale? Como estáis viendo No se ve mucho No se ve mucho Pero bueno Se lo tendréis que poner Hasta que el Bueno Es que no sé Cómo explicaros ¿Vale? Lo más para arriba posible Pero que no se vea En el pantalón Como estáis viendo aquí ¿Vale? Si no Esta Si Lo vosotros Lo veis aquí Pero tendréis que Hay como un Dobladillo O algo ¿Vale? Pues hasta ahí Se lo tendréis que poner ¿Vale? Si no me explico bien Perdóname ¿Vale? Pero si queréis No se lo podéis poner ¿Vale? Yo se lo he puesto Para que se vea mejor Las botas ¿Vale? Y Se lo ponéis En las dos piernas Y como había dicho antes Este diseño ¿Vale? Es también En las dos piernas Que este Si nos va a hacer falta ¿Vale? Como vais a ver Lo voy a quitar Hice un cacho de pierna Pues lo único Que tendréis que hacer Es con el diseño Ponerla ¿Vale? Y el color De esta figura Y la de los pantalones Es Negro ¿Vale? Luminosidad 24 Bueno Ya habremos terminado El atuendo de entrada De ring Perdón Entrada Nos vamos Aparte de cabeza Otros Le podemos poner El número 7 ¿Vale? O también le podéis poner El número 8 De color negro O El número 19 ¿Vale? Como vais a ver ahora ¿Vale? Cualquiera de esas tres Se la podéis poner Yo le he puesto El número 7 Porque Es la que más se parece ¿Vale? Más o menos Parece una oveja Y los colores Los dos negros Y nos vamos A cuernos Le pondremos El número 4 La primera forma Y los dos negros Y los dos negros Y bueno Pues ya habríamos terminado Bueno Todavía no ¿Vale? Nos vamos a Prenda cabeza Máscaras de lucha Y diseño de máscara Y le tendremos que poner El número 36 ¿Vale? De color negro Y el número 22 Colores negro ¿Vale? Y ahora sí Ya que habremos terminado De crear A Braun Strowman Carteles Le puedo poner Los de Brian Wyatt Bueno Las familias Wyatt ¿Vale? Pose de pantalla La número 32 Habilidad De lanzamiento potente Tenacidad Huida de reinversión Compi Comeback Atributos Ataque 75 Llave 71 Sumisión 88 Defensa de ataque 82 Defensa llave 80 Velocidad 69 Salto 51 Agilidad 62 Adrenalina 72 Recuperación 83 Resistencia 77 Durabilidad 81 Carisma 75 Tactic 97 Media 87 Punto salud No lo tocaré Nombre Brown Strowman Nombre de entrada Brown Strowman Cuenta social Brown Strowman W Todo junto Abrevetura Strowman Nombre de presentador Brad Stumman Nombre de comentario Superstar Origen California Del Norte Categoría Peso Heavyweight De acción del público Buchear Marca Rau En el universo Rau O la que queráis Vale Pues nos vemos en la entrada Bueno pues en la entrada Pondréis primero La creación fácil Y en movimiento Pondréis Luke Harper Animación del título Luke Harper Película de pez Vida de arena Vídeo titán tron The Wyatt Family Y música de entrada The Wyatt Family Pues vamos a ver la entrada Como había dicho anteriormente Vale Quien quiera le puede poner La máscara esta Que parece de gas Vale O la máscara de hockey O como queráis Vale Yo he puesto esta Porque vale Tiene volumen Y parece que Que es la nariz De la oveja No se me parece Que se parece Vale Como vosotros queráis Bueno pues ahora vamos Con los movimientos Y en los movimientos Os vendré plantilla Grupo movimiento Copiar Superstar W Y lo copiaréis todo De Brian Wyatt Vale Después Acciones básicas Burlas Pondréis Luke Harper Dean Ambrose Brian Wyatt Y Big E Y ahora nos iremos A movimientos especiales Comeback Le pondremos Big Show Comeback Burla especial Brian Wyatt Free Momentos personales Cobra Clutch O le podéis poner La 1 o la 2 Vale O esta La que queráis Y Iron Curtain En remates Flip Sideway Flapjack Bear Hook Vale El abrazo del oso Y Lift And Cutter El orden De los movimientos Vale Como vosotros queráis Si en vez de poner aquí Bear Hook Quieréis poner este Cambiarlo Vale Como vosotros queráis Y bueno Ya habríamos terminado Brian Strowman Vale Y como había dicho Al principio del vídeo Vale El luchador Que más veces Se repita en este vídeo Será El que haga En el siguiente vídeo Vale Bueno Espero que os haya gustado Vale Dadle like Compartidlo Con vuestros amigos Seguidme en Twitter Vale Porque pondré la foto Donde Cuando voy haciendo Los luchadores Vale Y para que me deis Vuestra opinión De como me va quedando Y si queréis colaborar Con este canal Vale Apoyándolo En la descripción Tendréis el enlace Bueno Un saludo a todos Vale No me acuerdo De la gente Que tenía que saludar Ponedmelo en los comentarios Si queréis que os salude Yo le apuntaré Y os saludaré Vale Un saludo Y adiós